disciplina que mejora nuestra salud física y mental y que también nos ayuda a mejorar nuestro entorno. Fomentar el deporte es tarea de todos los sectores, pero también del gobierno. Por eso hoy estamos cumpliendo este compromiso de firmar este convenio para que en Puebla sea la sede del Mundial de Fútbol 7 en el 2023. El fútbol es la actividad con más rentabilidad comercial y de turismo deportivo en el mundo. En este evento de talla mundial se va a generar una derrama económica importante de cientos de millones de pesos y presencia de turismo nacional e internacional. Quiero resaltar que este Mundial de Fútbol 7, como ya lo comentó el presidente internacional, se ha llevado a cabo en las ciudades más grandes del mundo. Sao Paulo, Brasil 2018, 2019 en Roma, Italia, 2020 suspendido por el COVID, 2021 próximo iniciarse en Río de Janeiro, en 2022 la sede será en Barcelona, España, en 2023 tenemos el privilegio de que Puebla sea la sede de este gran evento.